Baila esta cumbia, báilala con sabor, desde El Salvador, para todo el mundo, con mucho sabor. Sa, 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 sa. Ya nos vamos a bailar, esta cumbia pa' chancona, ya nos vamos a bailar, esta cumbia sabrosona. Todas muevan la cadera para poderla bailar, todas muevan la cintura para poderla bailar. Para la que no la mueva, yo le voy a enseñar, esta cumbia guapachosa, es muy fácil de bailar. Moviendo la cintura pa' delante y pa' atrás, moviendo los piecitos pa' delante y pa' atrás. Todos vamos a bailar, todos vamos a gozar, todos vamos a bailar, todos vamos a gozar. Y esta sí es cumbia salvadoreña de nacimiento con sabor. Sa, 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 sa. Y la baila bailará, esta cumbia sabrosona, la cipota gozará, bailándola toda hora. Moviendo la cadera, la colita moverán, moviendo la cintura toda y la disfrutarán. Para el que no la mueva, yo le voy a enseñar, es cumbia salvadoreña, y es bien fácil de bailar. Moviendo la cintura pa' delante y pa' atrás, moviendo los piecitos pa' delante y pa' atrás. Todos vamos a bailar, todos vamos a gozar, todos vamos a bailar, todos vamos a gozar. Y se va la cumbia pachangona y sabrosona.